desde que el palo de Marañón llega al otro lado, hasta allá arriba, el palo que mira en la loma, en la loma arriba el palo que está allá, llega esta cincha así el que está arriba, para acá, para acá para que lo mire, ahí no lo ves el palo que está allá, está hasta la línea hasta ese escantilado que está ahí, esas piedras ese palo, el palo que está del lindero así ah no hombre, está allá está chido a acabar hola yo, ahí está ¿sale va? sí, vamos a ver la manera de hacer es lo que tengo que ver aloje